Pizza casera en horno. Ingredientes. Para la masa. Una taza de agua tibia, aproximadamente 110 grados Fahrenheit o 45 grados. Dos y un cuarto cucharaditas de levadura seca activa. Dos y medio tazas de harina de trigo. Dos cucharadas de aceite de oliva. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de azúcar. Para la salsa de tomate. Una hoja a 400 gramos de tomates triturados. Dos dientes de ajo picados. Una cucharadita de orégano seco. Una cucharadita de albahaca seca. Sal y pimienta al gusto. Una cucharada de aceite de oliva. Para el aderezo. Uno y medio tazas de queso mozzarella rallado. Ingredientes de tu elección. Pepperoni, champiñones, pimientos, cebolla, aceitunas, etc. Instrucciones. Preparar la masa. En un tazón pequeño, mezcle el agua tibia, la levadura y el azúcar. Deja reposar durante unos 5 a 10 minutos o hasta que la mezcla comience a espumar. En un recipiente grande combine la harina y la sal. Agregue la mezcla de levadura y el aceite de oliva. Mezcla hasta que la masa se forme en una bola. Amasa la masa en una superficie enharinada durante unos 5 a 7 minutos o hasta que esté suave y elástica. Luego colócala en un recipiente ligeramente engrasado, cúbrelo con un paño húmedo y deja que la masa repose y suba en un lugar cálido durante aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño. Preparar la salsa de tomate. En una sartén, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega el ajo y saltea durante 1 a 2 minutos hasta que esté fragante. Agrega los tomates triturados, el orégano, la albahaca, la sal y la pimienta. Cocina a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que la salsa espese. Hornear la pizza. Precalienta tu horno a la temperatura más alta posible, generalmente alrededor de 220 a 250 grados. Estira la masa en una superficie enharinada para que tenga el tamaño de tu bandeja para hornear. Transfiere la masa a la bandeja para hornear previamente engrasada o enharinada. Extiende la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde pequeño para los bordes de la pizza. Agrega el queso mozzarella rallado y tus ingredientes favoritos. Hornea en el horno precalentado durante 12 a 15 minutos o hasta que la masa esté dorada y el queso burbujeante. Retira la pizza del horno y deja enfriar durante unos minutos antes de cortarla en porciones y servirla caliente. Disfruta de tu pizza casera en horno con tus ingredientes favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!